Hoy es un gran día para despertar, hoy es un gran día para despertar dije Puta ya le dio la paralisia del sueño, este hueón otra vez, más encima la vacila Hoy es el día, concha tu madre que hace frío Oye, en todo caso, ¿podís ir hasta la 8 a votar? ¿Sabí? ¿Se puede hasta la 8? ¿Me estáis jugando? Ay, permiso Pero no, pero anda a votar Vota la hueón, yo la caí Ya, ahí despertó el Carebío Puta de nuevo, le dio la paralisia del sueño, este hueón Ya, son las 2 ¿Sabíais que el horario de 2 a 5 es para la gente adulta mayor? ¿Cómo? ¿En serio? Ah, viejo c*** Permiso No, pero, no, pero, pero, mantente despierto Puta de hueón Anda a votar No te confío en la verdad No te confío en la verdad No te confío en la verdad